¡Suscríbete al canal! Toca senderismo, toca exploración un poco de la historia de esta ciudad de Cartagena y hoy nos hemos embarcado en la aventura de encontrar las fortalezas de Galeras. Así que, ¡vamos a ello! Encontramos subiendo la fortaleza de Galeras. He subido por aquí, he subido por ahí, no sé si es el camino que se aprecia allí. Es un camino bastante largo, yo no sé de qué era tan largo. Pero bueno, aquí a la izquierda tenemos allí al fondo la fortaleza de las Atalayas, que dejaremos el vídeo arriba para que paséis a verlo si no lo habéis visto. Donde vivimos una gran aventura allí con la fortaleza de las Atalayas, increíble fortaleza. Y bueno, hoy nos encontramos aquí en búsqueda de otra fortaleza más de esta maravillosa ciudad de Cartagena, que está repleta de fortalezas. Y aquí, en Hidesworth, os las vamos a contar todas. ¡Vamos! Nos encontramos ya en la fortaleza de Galeras, en su interior. Y bueno, tengo que decir de esta gran fortaleza, que es inmensamente increíble. O sea, te vienes aquí y te trasladas al lugar de la época. Yo esto solo lo he visto en películas. Y la verdad que viéndola así en persona es increíble. Mira qué maravilloso. Impresionante. La posición estratégica del Monte de Galeras era conocida mucho tiempo antes de la construcción del castillo. A mediados del siglo XVI, el militar italiano y experto en poliorcética, Vespiano I Gonzaga, meditó trasladar a él la ciudad de Cartagena al completo. Al considerar indefendible el emplazamiento original ante las innovaciones en las armas de fuego, si bien finalmente desistió de aquel pensamiento. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, se acometió la construcción del fuerte bajo la dirección del ingeniero militar Raguseo Mateo Bodopich. Quien siguió los planos y concluyó en 1777 la obra ya iniciada por el miliense Pedro Martín Paredes Cermeño. Estos trabajos, junto a los que se realizaron de forma petrérita en el Arsenal, se encuadraban en el contexto del proceso de mejora de estructuras militares en Cartagena, durante el reinado de Carlos III. Y que venían motivados por el nombramiento en 1726 de la ciudad como capital del Departamento Marítimo del Mediterráneo. El propósito del castillo de Galeras, dentro de este programa militar, era el de proteger los astilleros, coordinado junto al cercano castillo de la Atalaya. Entrado el siglo XX, su importancia como fortificación comenzó a decaer, hasta el punto de que su función pasó a ser la de una prisión militar. En 1987 pasó de la jurisdicción del ejército de tierra a la de la Armada. Al pertenecer hoy día a las Fuerzas Armadas, su acceso está restringido, lo que ha permitido una buena conservación. Fuerzas Armadas, su importancia como fortificación, lo que ha permitido una decaer, No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.